Fallece en Italia Emma Morano, quien a sus 117 años era la mujer más anciana del mundo. Según sus nietas, murió mientras dormía en su casa de Berbania, en el norte del país. Nacida el 29 de noviembre de 1899, vivió entre siglos distintos, sobrevivió a dos guerras mundiales y conoció a 11 papas y a 12 presidentes de la república. Su secreto, decía, era beber un poco de grapa y comer tres huevos cocidos al día.